¿Quieres participar en una industria en constante evolución y contribuir al desarrollo de la sociedad en la era digital? Estudia Ingeniería en Infraestructura Tecnológica en Duo QC. A medida que las empresas de todo el mundo migran a un entorno en la nube, surge una nueva era de oportunidades. Especialízate en tecnologías cloud. Además, debido al aumento constante de ciberataques, las tecnologías cloud se han convertido en una herramienta esencial para defender las organizaciones. Especialízate en ciberseguridad. No pierdas la oportunidad de estudiar esta desafiante carrera. Tu futuro comienza hoy en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duo QC.